Y bueno, estamos como todo, ¿no? Por ahora pienso que esta semana empieza a caernos la ficha de lo que significa, ¿no es cierto?, estar dentro de la casa de uno, porque tenemos que quedarnos en nuestras casas, salvo porádicas salidas, por... En el caso particular tengo, bueno, mi padre mayor, al que tengo que asistir, pero salvo eso, el hecho de quedarse, por más que yo siempre esté cerca de mis hijos y mis nietos, el hecho de no poder estar con ellos, también repercute en la cuestión emocional, ¿no? Creo que le está pasando a todos estos días, porque lo está manifestando en diversos lugares de esta manera, ¿no? María, ¿y qué diferencia notás esta semana con respecto a la primera? Y creo que esta semana a la gente, un poco, como se habla normalmente, ¿no?, se le cayó un poco la ficha de lo que podía ser mirando lo que está sucediendo en otros países o en otros lugares donde no se ha tomado la medida de forma preventiva, porque si hay algo que reconocerle al gobierno de Misiones que rápidamente tomó acción y cerró, creo que tiene mucho que ver, es cierto, como dicen los ciudadanos, que tenemos un gobernador y un vicegobernador que son médicos, que saben de qué estaban hablando, que se informaron previamente y lo hicieron bastante rápido, y esto estamos aguardando aún lo que pueda suceder, que sabemos que el contagio va a llegar sí o sí, pero será en menor medida por estas previsiones que se tuvo, ¿no? Y bueno, pero yo lo que más noto en lo que respecta a esta cuarentena es como que todo este proceso tiene un gran aprendizaje, Sequiel, no sé si te diste cuenta, habrá dado cuenta porque sos una persona muy perceptiva, ¿no? Nos hemos quedado dentro de las casas y extrañamos aquello que podemos hacer todos los días y que a veces no lo hacemos, ¿no? Sí. El abrazo, el levantar el teléfono, hacer una cita para tomar un café con alguien que apreciamos, trasladarnos a ver a nuestros hijos o trasladarnos a ver a nuestros padres, y hoy nos hace falta, porque pareciera que las personas, los humanos, cuando nos prohíben hacer algo es cuando más nos damos cuenta de lo que nos hace falta, ¿no? Sí, yo creo que en estos momentos empezamos a valorar esas cosas que las teníamos y que no hacíamos uso de ellas, y que ahora que no las tenemos sentimos mucho la falta, sobre todo lo que noto personalmente en todos estos días es muchos afectos que teníamos a mano y muchos momentos para dedicarle a esos afectos, normalmente los dejábamos de lado, y los dejábamos de lado por cosas que parecían importantes, y hoy nos estamos dando cuenta que por ahí no lo eran tanto, y el hecho de no poder salir de casa, de no poder tener el abrazo, con ese hijo, con ese padre, con ese hermano, con ese primo, con los amigos, la cantidad de veces que le habremos dicho que no por ahí a un café para pavear un rato, porque teníamos que hacer algo que parecía más importante, y hoy damos una mano por ese café. Exactamente, sí, yo lo que más percibo es, percibo en mí también que, bueno, el que me conoce sabe que soy una persona muy cariñosa, me gustan los abrazos largos, pero creo que es lo que más sienten, sienten el hecho también de no poder tocarse, de no poder abrazarse, de no poder acercarse a la persona que uno quiere, que ama, o no poder pasarle la mano, a veces las personas que están bajando la vereda con unos paquetes, todas esas cosas que antes las vivíamos en automático, se han vuelto muy importantes para nosotros, ¿no? Es difícil, porque ahora si lo hiciéramos, seríamos tachados de irresponsables, ¿no? A mí particularmente me ha pasado una cosa, he encontrado en la calle una persona muy mayor, que bueno, que conozco, y había venido a hacer sola las compras con todos los paquetes, y bueno, estaba en la disyuntiva de llevarla o no, y te digo la verdad, la llevé, porque había una distancia hacia su casa, sola no podía, y era una persona muy mayor, de 86 años. Entonces, o sea, y eso no lo hubiésemos dudado antes, automáticamente, y digamos, hoy fue una, esa sensación de no poder hacer aquello que es normal hacerlo, ¿no? Lo hice porque me parecía que le iba a tomar una eternidad llegar con esas bolsas, otros van a decir que soy súper irresponsable, pero bueno, creo que más pasa muy por uno, ¿no? Lo otro que vimos en las redes también, Ezequiel, que no quiero perder de hablar, es esa bronca y ese odio que se ha vertido hacia la persona que posiblemente pudiera tener la infección, ¿no? De eso te quería preguntar, si vos notabas una especie de clima hostil para las personas que, o que está sospechada de poder estar incubando el virus, o simplemente una persona que tose en la calle, bueno, ahora no estamos en la calle, pero en cualquier ambiente, una persona que tose, que estornuda, hay una mirada de desconfianza, nos hemos vuelto un poco hostiles, un poco huraños. Sí, yo entiendo el hecho de que tengamos que mantener una distancia, que digamos que tengamos que cuidarnos, pero no podemos tenerle bronca, hablar mal o desearle cosas que no tienen que ser a las personas que pudieran llegar a estar incubando, incluso algunos casos son sospechosos que para nada que ver tienen, y se han vuelto un poco hostiles, me parece que ahí, por eso digo yo que esto es un largo camino de aprendizaje, no importa el tiempo que dure. Creo que vamos a volver a ser realmente humanos, aquellos que dicen que en los peores momentos las caretas de uno se le caen, ¿no? Creo que aquella persona que tiene ya esta condición de ser una persona que no respeta la vida, que no respeta al otro, por lo tanto no se respeta a sí mismo, creo que acaban a saltar todas esas cosas en este proceso, ¿no? Porque lo correcto sería aquellos creyentes cuando se enteran que alguien pudiera tener o no la enfermedad, rezar, desear que se cure, que no la tenga, que sea rápido, que no sufra tanto, y sin embargo es totalmente al revés. Y después lo que hemos visto es aquí en la fake news también. Ah, muchísimo, sí. Muy dañino, muy cargado, todas mentiras, y sostengo que debe haber algo armado detrás, ¿no? Porque muchos de ellos tienen que ver con algo concreto, y creo que es crear el pánico en la población con respecto al virus. No digo que no tengamos los cuidados, pero digo que algunos deliberadamente han pretendido que entráramos en un pánico y, bueno, hiciéramos cosas que no se correspondían con el otro, ¿no? Sí, vos sabés que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, estas últimas dos décadas, la comunicación se ha construido muy colectivamente. Las personas a través de redes sociales aportan su grano de arena, algunos tienen la posibilidad de aportar una roca, otros un grano de arena, pero todos hacen su aporte. Yo no tengo constancia de que haya una operación orquestada, algunos dicen que sí, pero no han mostrado las pruebas del caso, pero me parece que hay mucha gente que en estas épocas en las que las cosas se han puesto bravas, en todo el mundo, es algo muy novedoso, por cierto, por momentos angustiante, lo que nos pasa, pinta esto que vos decís, se caen las caretas y la gente muestra lo mejor de sí y también lo peor de sí, y algunos creo que tienen este instinto, este impulso de mentir, grabarlo, intentando ser, no sé si graciosos, si liberar su propio miedo contagiándoselo a otros, y se ve que son varios los que lo han hecho al mismo tiempo y la gente en su angustia también recibe, escucha, reproduce, reenvía y se va generando lo que no hace el virus por ahí, tenemos solamente tres casos, lo que no está haciendo el virus en Misiones lo hizo el WhatsApp con los audios. Exactamente, por eso está bueno también recordar, Ezequiel, en este momento a las personas que siempre intenten informarse, ya sea del comunicado oficial del gobierno, del estado provincial, del estado nacional y también de las radios de los periodistas, directamente, no de los audios grabados, ni de lo que le pasa al vecino, porque le conozco a fulano, me engano, creo que eso le va a generar también una tranquilidad personal a cada uno, ¿no? Eso hay que decirse. Y así como hay también esto de que algunos ven operaciones y cosas de un lado, también otros dicen, bueno, los gobiernos nunca dicen la verdad, nunca van a revelar la verdadera información, etcétera, etcétera, ocultan lo del dengue, a ver, qué sé yo, yo tuve dengue en el año 2011, María, han pasado nueve años, hace rato que el dengue está en la provincia, ya nadie lo quiere ocultar. Yo lo tuve estos días, así que... Ah, tuviste hace poquito vos, claro, exactamente. Exactamente, hace rato que está, ya todos lo sabemos, nadie pretende ocultarlo, nadie va a generar operaciones tampoco desde el lado gubernamental para intentar tapar estas cosas que ya las vivimos y las sabemos, y nadie se avergüenza de ello, es parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo está tu papá? Mi papá está bien, bueno, mi papá tiene una patología, ¿no es cierto?, que es la demencia senil, que le vuelve por momentos, por momentos está muy bien, y bueno, al rato le atacan sus fantasmas, ¿no? Claro. Pero en general está bien, salvo eso que ya tiene, ¿no? Claro, ¿y están ustedes dos solitos ahí en casa? No, 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 mi papá no está conmigo, mi papá está en su casa. Ah, él está en la suya, perdón. Eso es algo también que nos había pedido los médicos, que volviera a su hábitat, porque era lo que él más reconoce, reconoce su vecino, reconoce el almacén del barrio, reconoce una serie de cosas que en otros lugares, cuando le ocurre el olvido, ¿no?, y se desespera, se desespera y es capaz de hacer por ahí una locura, ¿no? Claro. Ya, de hecho lo ha hecho algunas veces, ¿no? Claro. María, y vos estás, me imagino, que todos los días en permanente contacto con Canadá y con la familia de allá. Exactamente, sí. Yo sabés que me acordé de vos cuando empezó la cuarentena. Mi yerno y dos nietos, así que sí, sí, la red. Hablábamos casi todos los días, es una costumbre familiar, incluso con el padre de mis hijos también solemos hacer unas llamadas multitudinarias, donde jugamos mucho con ellos, con los nietos, ¿no?, y hacemos entonces juegos donde podamos participar para que ellos siempre tengan, nos tengan cerca, nos reconozcan siempre y sabemos también que nos extraña como nosotros los extrañamos. Así que ahora es prácticamente una diversión, nos pasamos juegos, entramos todos juntos a jugar, después, bueno, uno se ríe del otro, hoy por ejemplo estuvieron haciendo cómo es mi mamá, por ejemplo, y así que me pasaron todo, cada uno de mis hijos me pasaron su descripción, si era alta, si era gorda, si qué me gustaba, qué no me gustaba, ay, no, 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 es de antología lo que han escrito. Sí, María, ¿y qué te cuentan ellos desde Canadá? ¿Cómo lo están viviendo? Y bueno, mi hija, Canadá es un país que tiene la salud gratuita, ¿no?, para todo aquel que se encuentra de forma legal en el territorio. O sea que eso también es una gran ventaja, es un país muy organizado, si bien ha recrudecido bastante en el área que está mi hija, que está en British Columbia, ha recrudecido bastante los casos de contagio, pero ellos lo tienen bastante controlado, ellos no salen de sus hogares, esto de trasladarse uno a hacer las compras ya lo tenían de antes, un poquito antes que nosotros, y están bien, están tranquilos, incluso estos días, como mi nieto, se juntan con otros niños, bueno, había habido una gripe y estábamos con un poco de miedo, pero ha sido solamente eso. La atención también es rápida, no los hacen esperar en los centros a fin de evitar que pudieran tener algún tipo de contagio. Se accede todo por internet a las consultas y después van directamente para que los pudieran ver los médicos, no hay espera en ese caso allí para que no se produzca esto de cruzarse y contagiarse. Y bueno, lo que tengo yo, como tienen todas las madres que no tienen los hijos cerca, yo mis tres hijos no están cerca, es la preocupación, ¿no? El de no estar con ellos, pareciera... De hecho, te cuento Ezequiel que en uno de los temas me dijeron, ¿a qué le tiene miedo tu mamá? A no controlar todo. A no controlar todo, sí, indudablemente, María, eso ya lo sabemos. Sí, me imagino. Y otro ha dicho a que nos pase algo a nosotros, o sea, creo que todos los padres somos más o menos así, creemos. En realidad, ellos siempre van a ser hijos, mi yerno siempre va a ser yerno, mis nietos siempre nietos, entonces uno es como si fuera responsable de ellos por el resto de la vida, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado que nosotros miramos a nuestros hijos y los vemos siempre, siempre de alguna manera detenidos en el tiempo, como cuando eran chicos y ya no son chicos. Exactamente, lo seguimos llamando de la misma forma cariñosa, lo seguimos cargando de la misma forma que era niño. Yo ahora, de un tiempo que he estudiado coach ontológico, ¿no? He cambiado algunas palabras porque ya lo llamaba muy como bebé, y la realidad que después hablé, y bueno, a ellos algunas cosas... Quería que entendiera yo que habían crecido, de hecho, mi hijo me lo planteó. Y uno lo hace desde el cariño, desde el afecto, ¿no? Sin duda. Pero siempre para nosotros van a ser bebés, así que... ¿Por qué estudiaste coach ontológico, María? Y yo lo estudié como parte de una herramienta más para que me pudiera ayudar en mis disertaciones, daba muchas disertaciones en lo que tenga que ver con empoderamiento femenino y también con el área de empresas. Y yo había tomado esto como una herramienta, pero siempre lo digo, ¿no? Cuando comencé a estudiarlo y comencé a pasarlo por mí, me di cuenta que era más una herramienta para mi vida, ¿no? Una forma de ser un... Produjo un cambio muy profundo en mí, ¿no? Comencé a darme cuenta de muchas cosas que uno actúa en transparencia, lo llamamos en automático, lo podemos decir así de forma simple. Y me di cuenta que podía cambiar mi vida, ¿no? Y hacerla más armoniosa, también para los demás. Estar atenta, respetar al otro constantemente. Algo que lo hacía en automático, pero ahora me detengo a observar lo que sucede, ¿no? Porque a veces la gente solo necesita que le prestes un poco de atención. Pero coaching ontológico es una herramienta muy buena, sobre todo lo digo para el profesional primero, porque como uno no puede ser coach si no pasa la herramienta por uno mismo, por la vida de uno, cuando lo aplica después en clientes, en coachee, en otras personas, lo que uno busca es acompañarlo en un proceso para que ellos encuentren una mejor versión de sí mismo. Y me parece que es muy importante, porque así como yo buscaba una herramienta, hay mucha gente buscando lo bueno en la vida, y sabe que eso está ahí, que está cerca, y por ahí no encuentra el acompañamiento, o no sabe cómo pegar ese salto para mejorar esa calidad de vida que tiene actualmente, ¿no? Somos una generación que creo que ha vivido corriendo, ha pasado absolutamente todo, y en un punto nos olvidamos de detenernos un poco, hemos hecho, yo digo, hemos hecho tanto, que nos olvidamos en ese proceso de nosotros mismos, y le pasa a muchísima gente, y detrás nuestro viene otra generación que ha hecho en parte de su vida lo mismo que nosotros hacíamos, o sea, también ellos necesitan detenerse un poco, pero creo también que esto que está sucediendo ahora en el mundo va a ayudar mucho a eso. Tenemos una gran oportunidad de que este tiempo que vamos a vivir, que vamos a tener para nosotros mismos, realmente lo podamos utilizar para nosotros mismos, y busquemos herramientas, busquemos contactos que nos puedan servir para dar ese salto que queremos, para encontrar ese resultado que hace mucho tiempo estamos buscando, ¿no? ¿Qué te imaginas para el primer día de la no cuarentena? Cuando se termine la cuarentena y volvamos todos, no sé cómo, no sé de qué manera, pero que volvamos a nuestras actividades, las que teníamos, a intentar retomarlas, ¿cómo te imaginas que el mundo va a estar, cómo te imaginas que nosotros vamos a encarar ese proceso? ¿Qué tenés visto en el horizonte? Y vamos a tener un mundo difícil, ya se está notando en la cuestión económica, primero está la salud, es cierto, pero también es real que cuando uno no trabaja, no produce, sé que él no puede abonar los compromisos, no puede abonar el sueldo a los colaboradores, hay un DNU dando vuelta que podría estar saliendo, no sé si ya salió, de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, pero muchas veces las medidas que se dan, que sé que me hace acordar mucho esto, a la película de Dios, no sé si te acordás, cuando todo le rezaba y decía, Dios, por favor, por favor, y un día Dios decide decir a todo que sí, se provoca el caos. Se provoca el caos, sí. Y eso me hace acordar un poco, no es cierto, los gobiernos ahora intentando dar solución a muchas cosas, yo entiendo que no es fácil, que para dar una ayuda se necesita una cuestión muy importante, que es la cuestión económica, porque después hay que pagarlo. También es cierto que lo que el gobierno ofrece en el mercado hoy, un crédito al 24% no es bajo, estamos hablando de que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, no van a producir, o sea, ¿de dónde sacarían para pagar ese crédito? Por más que le den tres meses de gracia, como dicen, lo otro, esa herramienta que supuestamente está en el mercado, los bancos acá, cuando uno va a hablarla, no la tienen, o sea, no la tienen, hoy no la tienen, cuando uno le pregunta, entonces, hay muchas cosas en el mercado, pero en realidad no hay. Yo me acuerdo una columna tuya de esta semana, porque vamos a contarle a la gente, María, todas las semanas, con pandemia, sin pandemia, con tormenta, sin lluvia, con calor o con frío, indefectiblemente graba su columna semanal para publicar en Misiones Online, es un compromiso que lo ha asumido casi de manera sagrada, y ahora la está haciendo desde su casa, y una de las cosas que comentaba María, era que, cuidado a todos los inquilinos, ahora de a poquito nos vamos a ir metiendo María también en ese tema, guarda porque miramos mucha información que viene de Buenos Aires en las señales de cable nacionales, donde el gobierno nacional muchas veces habla acerca de cosas que ocurren para porteños y para personas que viven en el conurbano, pero que no necesariamente eso se vaya a aplicar en la provincia de Misiones, como por ejemplo, la postergación en el pago de los servicios públicos. Los porteños y las personas del conurbano. De hecho hay en circulación una fake news, Ezequiel, que dice que se postergan los pagos, y no es real. No, acá en Misiones no, claro. Todavía no hay nada con respecto a eso, también hay una gran incertidumbre de dónde pagar, porque no todos tienen en débito automático su luz, su agua, sin embargo, esas boletas siguen viniendo, si no uno tiene que ver un rapid pago, un pago fácil para pagar, y hoy le decía a la gente, bueno, hay gente conocida, también de estos entes, decía, sí, pero lo mismo hay que salir y hay que ir a pagar, hay que hacer cola en algún lugar, ¿dónde? Yo, por ejemplo, no tengo la luz en débito automático, no la tengo, o sea, es algo que no lo hice, y bueno, ahora vence y hay que pagarlo, y bueno, sale, el mercado paga, pero lo mismo es un elemento como para salir e ir a pagarlo, y lo otro, Ezequiel, que no me quiero perder, porque también se dice mucho en los medios, sí, que lo paguen con transferencias, que le pagan, recuerden, hay gente que no tiene cuenta, hay gente que no tiene dinero en la cuenta, y no todas las personas que tienen cuenta, tienen suficiente dinero para pagar todo aquello, compromiso que tengan que pagar en el mes. Es cierto. Así que, también hay que pensar en eso, digamos, hay que buscar, hay que realizar una acción que nos dé un resultado, que nos permita cumplir con aquello que podemos cumplir, sin poner en peligro a nadie con este tema de la salud, ¿no? O sea, sé que están ocupados que hoy, primero la salud, pero la realidad es que vamos a acumular deuda, porque ningún, no hay, digamos, en este momento no hay perdón de deuda de nada, lo que hay es, por ahí un retraso en el pago, o acarrear una deuda hasta octubre, en el caso de los alquileres, acarrear una parte de la deuda, pero la realidad es que cuando llega octubre, van a tener que pagar todas las deudas que tenían, más aquello que hayan, más lo que corra en el mes, claro, nosotros arrancamos con esta, también debo decir, hay clientes muy responsables, que ya han abonado, han buscado el sistema a través de transferencia, a través de envíos, ya han abonado los alquileres, también, acá también, como hoy decíamos temprano, nos permitió ver un poquito, la calidad de personas que es cada uno, ¿no? Porque hay gente que realmente no tiene, que no lo podrá hacer, pero hay otras personas que tienen una relación de dependencia, sobre todo los entes, que ya, muchos de ellos que ya han pagado, y esos clientes están en condiciones de abonar perfectamente, ¿no es cierto?, sus compromisos, sus deudas, porque ellos han cobrado el sueldo, existen otros, en el caso de las pymes, las pequeñas pymes, que si no se han movido, no saben aún cómo van a cobrar su sueldo, entonces, allí es la mirada particular que hay que tener, hacia ese cliente, que sabemos que no tuvo producción, y no va a poder abonar de su alquiler, pero hay otra gente que vive de sueldos, y sueldos que ya sabemos que han cobrado en su totalidad, ¿no? Claro, esto empezó el 20 de marzo, el viernes 20 de marzo, fue el primer día de la cuarentena, me imagino que ya desde ese momento, te habrás tenido que quedar en casa, trasladar tu trabajo, en casa, tus colaboradores, trabajar también cada uno desde la suya, y deben haber empezado a sonar los teléfonos, María, los dueños de las propiedades, preguntándote, ¿cómo voy a hacer para cobrar el alquiler mensual? Y aquellos inquilinos, preguntándote, María, ¿de dónde voy a sacar para pagar? Sí, sí, ha habido todo tipo de consulta, lo primero que hicimos, es lo que vos manifestás, cada colaborador se ha llevado a su computadora, a su casa, me parecía que era la primera herramienta, ellos conocen lo que manejan, conocen con qué trabajan, conocen al cliente, me pareció lo primero que teníamos que hacer, y bueno, sí se ha trasladado la parte de la información, como para poder comunicarnos con cada uno de ellos, en principio, nosotros le hemos enviado una tranquilidad, de que aguardaran un poquito a ver cómo se desarrollaba este tiempo, y después sí, hemos enviado mail masivos a la gente, para ver, primero, bueno, para saludarlos, para desear que se queden en su casa, de hecho hemos preparado pequeños videos también, como parte de nuestro compromiso para con la comunidad, que también hemos viralizado, y hemos tenido un contacto vía mail y vía whatsapp, con cada uno de ellos, hablando justamente de esto, por eso decía, mucha gente que ya cobró su sueldo, ya abonó los alquileres, ya eligió la forma de hacerlo, a través de una transferencia, existe también ahora, lo que pasa que eso lleva tiempo, incorporar otro tipo de medio de pago, pero que lleva su tiempo entre 15 y 30 días, que no sería muy alto el costo, porque acá el problema es que incluso ahora, con el sistema de transferencia, estamos perdiendo, ustedes saben que todo dinero que entra a una cuenta, se cobra, y nosotros los inmobiliarios, estamos cobrando por administraciones, entre un 6 y un 10% como máximo, quiere decir que prácticamente estaríamos en este proceso, perdiendo prácticamente todas las comisiones, y incluso en algunos casos estaríamos perdiendo un poco más, de acuerdo al movimiento que realiza el cliente, pero hemos optado por generar una tranquilidad, y también poner nuestro granito de arena, ya vendrán otros tiempos, y bueno, colaborar también con el cliente, para darle un poco de tranquilidad, por todas las preocupaciones que puede tener en este tiempo, y le hemos dado esta, le hemos puesto al servicio estas herramientas, que ya la tenían antes, pero no la utilizaban por los costos, y bueno, estamos absorbiendo esos costos nosotros. Bien, ¿vos estás tranquila? Sí, estoy tranquila, estoy muy tranquila, porque tengo, como te decía, una fluida relación con mis hijos, una fluida relación con mis colaboradores, tengo amplio respeto por el trabajo que ellos realizan, pero por sobre todas las cosas, conozco y respeto mucho a mis clientes, y ellos están en la misma situación que yo en este momento. Así que hoy mi función, ya que brindo servicio, es generarle un espacio de tranquilidad, y armonizar también ese espacio, ¿no? No sirve ponerse nervioso, ni gritar, ni absolutamente nada, porque eso no va a generar ningún tipo de solución, en este proceso, así que lo mejor es tendernos la mano, y ayudarnos entre todo, a que esto transcurra, ¿no? Esto es un proceso que nos atravesó a todos, a todos, no importa en qué lugar de la pirámide social estés ubicado, parado o sentado, no importa, nos tocó a todos, y no lo hemos vivido antes, también no se quiere, porque si bien ha ocurrido la pandemia al principio del siglo pasado, la realidad es que nosotros no lo hemos vivido. No, no, para nosotros es algo muy nuevo. A mí realmente me empezó... Cuando nos lo decían, creíamos incluso que no podía ser así, que no podía ser así, que se estaba exagerando. Vos sabés que a mí me cayó una ficha, no sé si tanto el primer día de la cuarentena, sino cuando me entero que entre Estados Unidos y Europa se habían cancelado los vuelos, y dije, bueno, evidentemente el mundo se ha detenido, porque eso no había ocurrido nunca desde la Segunda Guerra Mundial, y mirá que hemos vivido crisis y tensiones, pero nunca habíamos vivido algo así, un parate tan, tan total. Vamos a ver en el mercado de alquileres, que es donde mucha gente se encuentra, mucha gente de la que nos escucha, algunas dudas, como por ejemplo, bueno, esta, ¿qué pasa con el alquiler? No estoy pudiendo cobrar mi sueldo, porque soy cuentapropista, porque, bueno, todo este parate me redujo mucho los ingresos. ¿Cuál es el camino que yo debería tomar para que el propietario, el inquilino, y la inmobiliaria intermediaria, todos nos pudiéramos entender mejor? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer es contactarse, ¿no? Yo hoy, te decía hace un rato que nosotros nos contactamos prácticamente con todos ya, pero lo primero es contactarse con su administrador, con su inmobiliaria, si tiene dudas, también yo ofrezco ese que el que se comuniquen conmigo, que envíen mails a María Bauer Propiedades, con gusto, sin ningún tipo de interés, lo pueden hacer con absoluta tranquilidad. Nosotros hemos tomado en mi empresa el tema de agarrarlo individualmente uno por uno. Nosotros tenemos, cuando uno realiza la planilla del cliente, tenemos la información del cliente, sabemos el cliente que, bueno, que ha tenido que cerrar intempestivamente sus locales, ¿no? Que no puede producir, sabemos los clientes que viven de la producción diaria, y tenemos también los clientes aquellos que viven de un recibo de sueldo fijo, y creo que esa misma situación debe tener cada colega, y creo que cada uno debe plantear su situación, debe o levantar el teléfono y hacer la llamada, o enviar un mail explicando la situación. Creo que, ¿por qué pido que se contacte o que mande un mail? Porque creo que en cada uno de nosotros, sea el locatario, el locador, o la inmobiliaria, está en cada uno de nosotros el contacto, ¿no? Es de persona de bien, cuando uno no puede cumplir con un compromiso, contactarse con el otro y hablar. Exactamente. Porque acá hay que tener muy en cuenta el tema de que el propietario puede ser una única vivienda, y ese ingreso le permite a él cumplir con otras, de hecho yo tengo una situación donde con el alquiler, esta persona paga su alquiler. O sea, digamos, no lo cubre en su totalidad, pero un porcentaje de dinero lo paga en efectivo, y lo otro cubre con el otro alquiler que le ingresa. O sea, esta persona no podría pagar su alquiler. Existen esas situaciones, existen otras que con eso pagaban determinados compromisos de los hijos, entonces esas personas tampoco van a poder pagar esos compromisos, de los hijos que están fijos, que nadie se ha expedido con respecto a que no se tienen que pagar. Claro. Entonces me parece de persona de bien contactarse y explicar la situación, como para poder también reenviarle este mail al propietario y comentarle la situación. Vamos a darle una solución, vamos a darle una respuesta, pero creo que también el compromiso debe ser de cada uno de nosotros. nosotros como empresa hemos tomado la decisión de escuchar a cada uno de ellos, de hablar con cada uno de ellos, y de acompañar, de acompañar en este proceso. Ya hemos hablado, como yo decía hoy, con todo prácticamente, pero nosotros como empresa tomamos algunas decisiones rápidas que tienen que ver con, ante los retrasos no cobrar intereses, digamos, esperar al cliente, hablar mucho con él, porque la intención nuestra es que pueda abonar el alquiler, no importa cuándo, si lo puede hacer el 10, el 15, el 20, que abone, porque si no lo que hará es arrastrar en esta cuarentena una deuda que después, cuando comience octubre, tendrá que pagarla. Claro, y se le puede hacer impagable, se le puede hacer una pelota enorme. Exactamente, entonces, me parece que también ahí hay que ser claros con el mensaje. Esto que ha salido es congelar los alquileres, congelar el precio que usted ya está pagando de alquiler, para que usted pague ese mismo alquiler hasta el 30 de septiembre. Si su alquiler justo tenía una cuota que subía, usted no la va a pagar hasta septiembre. Si decide pagarla, la puede hacer, porque eso es un derecho que tienen las partes, la puede hacer, pero si usted no lo paga, cuando llega octubre, usted la va a tener que pagar. La va a tener que pagar. Podrá elegir hacerla al contado, hacerla en tres o en seis cuotas, como dice el DNU. Claro. Pero no es que a usted se le perdona, eso es lo que la gente tiene que entender. Se le posterga, nada más. Exactamente, digamos, exactamente. Y las cuentas, las otras cuentas de servicio, y eso están exactamente igual. Claro. Si me retraso, adeudo. Exacto. María, y si ayer, 31 de marzo, se me vencía el contrato de alquiler, con todo esto de la cuarentena, no pude salir a buscar un nuevo alquiler, si me quería mudar, no pude concurrir a la inmobiliaria, para renovar el contrato, y ponerme de acuerdo con el propietario y la inmobiliaria, estoy un poco en el aire. ¿Y de dónde me agarro? ¿Quién me ayuda? Bueno, con este DNU vino a suplir. Nosotros ya habíamos, justamente habíamos grabado un, ¿cómo se llama? Uno de los spots del mundo inmobiliario, de la columna que doy, hablando justamente de la prórroga. Pero el DNU vino a cubrir esa parte, diciendo que todos aquellos contratos que vencían, desde el 31 de marzo en adelante, se prorrogan, quedando en el propietario el pago del alquiler que ya venía pagando. Pero también, fíjense que la ley toma en cuenta, que si ya se venía, hablando del alquiler, y ya se pactaron, que quiere decir hubo comunicación, hubo envío de presupuesto, aceptación de presupuesto, la persona podrá seguir pagando durante estos seis meses, el valor que ya venía pagando en la propiedad, o pagar el nuevo valor que ya tenía pactado. ¿Por qué la ley se toma esta licencia y lo aclara? Porque si no, esta persona en octubre la va a tener que pagar todos juntos, los pequeños saldos de diferencia. Entonces, si ya lo veníamos pactando, y ya estábamos de acuerdo en que se quedaba dentro de la propiedad, y que iba a pagar a partir de abril determinado alquiler, lo correcto es que esa persona ya pague ese alquiler. Entonces no acumula deuda. Lo único que se va a retardar es la firma del contrato, que lo va a hacer en octubre. Pero al ser una persona que ya vivía en la vivienda, tiene luz, tiene agua, tiene todo conectado. Así que no necesita nada. En el caso de las personas que hicieron una reserva de una unidad, porque también pasó eso, hicieron una reserva, sucedió esto, se cortó todo, no se pueden cambiar. En el lugar en que ellos estén, pueden quedarse hasta el 30 de septiembre, pagando el alquiler que venían abonando. Porque no se pueden hacer mudanzas, EMSA no está conectando luz, SAMSA no está conectando el agua, o sea, hay una serie de cosas que no está sucediendo en este momento. O sea, la persona no puede cambiarse a un inmueble si no tiene conexión de luz, porque no va a tener luz. O sea, y tampoco está permitido hacer grandes mudanzas por la calle, porque seguramente algunas de las fuerzas de seguridad van a detenerlo, ¿no? Exacto. Aparte, hay otra cuestión más. Los escribanos no pueden participar en ningún acto dando fe durante la cuarentena prescripta por el Estado. O sea, no va a haber ningún escribano que ponga la firma porque estaría infringiendo la ley. Y aparte, nosotros los inmobiliarios, el ciudadano no puede emitir un documento de esta época porque se supone que en esta época no estábamos trabajando, no estábamos haciendo nada, obedeciendo las reglas que impartía el Estado, ¿no? Exactamente. Así que tampoco se puede hacer ningún tipo de documental en este proceso, ¿no? Bien. Vamos a contarle... Tenga que ver con contratos, con esas cosas, ¿no? Claro. Con ventas también, con ventas también. Claro. Vamos a contarle a la gente si tenés... Bueno, si tenés alguna propiedad que estás alquilando o sos propietario y María Bauer alquila tu propiedad, ella, ella y su gente se han comunicado con todos. Exactamente. Si estás alquilando en algún lugar de la ciudad o de la provincia y no lo hiciste con María Bauer, pero tenés alguna duda o tenés alguna incertidumbre o necesitas conocimiento o alguna tranquilidad, en www.mariabauerpropiedades.com ahí vas a encontrar el asesoramiento y si no en internet buscas los teléfonos y enseguida te vas a poder comunicar con María, con alguno de los integrantes del equipo y todos ellos, me consta, escuchan las situaciones, seas o no cliente de la inmobiliaria. Lo llevan, ese servicio lo llevan en la sangre y están allí para atenderlos. Te noto sumamente tranquila, sumamente segura y eso también transmite esa tranquilidad y esa seguridad. Y quisiera preguntarte, bueno, primero decirte, antes que nada, que cuando termine la cuarentena una de las primeras cosas que voy a ir a hacer es a tomar un mate con vos a la oficina, como hacíamos antes de todo esto, y preguntarte qué querés hacer vos el primer día que ya no haya cuarentena. Bueno, el primer día que ya no haya cuarentena voy a ir a la oficina a abrazar a mis colaboradores. Creo que sin ellos no podría permanecer y aún si tenemos fuertes problemas económicos, sé que lo vamos a solucionar en equipo. Creo que ellos, en este momento, yo tengo mis hijos fuera, el único que tengo es mi padre y solamente lo puedo ver de acuerdo a cómo está el de salud, ¿no? Claro. Pero abrazaría primero a mis colaboradores porque sé que no lo han pasado tampoco bien, han tenido algunas cuestiones y mis hermanos, que son mis compañeros, mi co-equiper, porque la mayoría de mis sobrinos están todos estudiando también fuera, viven en otras ciudades. Así que mis hermanos, tengo una hermana con paciente oncológica, tengo otra hermanita celíaca que son de riesgo y bueno, sí, me hacen falta ellos bastante porque son, yo me apoyo muchísimo en ellos, hay cosas que no podría hacerlas sin la presencia de ellos, de hecho mi mano derecha es Nancy, mi hermana. Nancy, claro. Claro. Así que eso es lo que haría primero porque podría decir ver a mis nietos pero tengo que viajar y no sé cómo estarán dadas las cosas como para poder hacer un viaje, pero cuando las cosas estén, cuando las cosas se den, lo primero que haré seguramente es ver a mis hijos y a mis nietos que es lo otro que necesito hacer, ¿no? Bueno, no voy a decir nada nuevo si digo que ha sido un placer conversar con vos y sé que la audiencia piensa lo mismo, hay mucha gente que ha mandado sus me gusta, su me divierte, acá Adri Rinas dice Genia María en Facebook, así que te hace llegar su afecto y yo también te hago llegar el mío, te quiero mucho, te mando un beso muy grande, te agradezco enormemente este rato que nos dedicaste, la verdad la pasé como siempre, con vos muy bien y bueno, desearte lo mejor y esperar verte muy muy pronto ni bien todo esto pase. Bueno, muchas gracias Equiel, no voy a dejar de pasar la oportunidad, también de decir que quisiera que todos se cuiden, que tengan en cuenta de respetar las indicaciones que nos da el Estado, de valorar también aquellos sacrificios que hacen determinadas personas por nosotros, de respetar el trabajo de cada uno donde nos toca y también voy a ser propicio a la oportunidad como ciudadana de saludar al señor gobernador y a su equipo por la decisión acertada que tomó, que ha permitido salvar muchas vidas hay que reconocer esto y también celebrar algo que hace rato pedimos por ahí los ciudadanos pero cuando sucede nos olvidamos que es el hecho de que ha sido el primer gobernador, bueno, ha sido el gobernador, el vicegobernador y Eduardo Rovira quienes han puesto su sueldo a disposición en este momento de crisis. Creo que lo han hecho otros políticos detrás de otros sectores, creo que es el momento como para demostrar que fueron elegidos por nosotros porque confiamos en ellos y no hay que esperar a que sucedan grandes catástrofes para ponerse a las órdenes de aquellos quienes los han elegido, este es el tiempo, si ya lo hicieron algunos, creo que lo tienen que hacer todos, así que cuídense, les pido a todos que se cuiden, que yo los quiero volver a ver a todos y volverlos a abrazar. ¡Suscríbete al canal!